Si estaba un día sin escribir, sentía que ese día estaba pasando y no estaba haciendo nada. Que a mí ahora me pasa con el streaming, que un día que no streameo, pienso que es un día que no vale, que no está contando y realmente estoy viviendo vivencias que me sirven. Todo es mental y la saturación mata todo. Con la música funciona de que si no te das tiempo a la mente y no vives, no tienes cosas que decir. He crecido con ella, he crecido haciendo música, he llegado a un punto donde no conocía Díaz sin escribir. Al final tienes que vivir para ver mejor las cosas y hablar sobre ellas. Bueno, yo soy Gan, soy creador de contenido, músico y freestyler y esta es mi historia. La música escucho mi historia, mis demonios quieren escribirla. Yo voy a darte mis memorias, tú cuida muy bien esta cinta. Y el día que me muera, decid que fue sano, que ese hombre no pudo sentir más. Quitadme la cruz de la espalda, lloradme y seguid vuestra vida. Yo creo que es mi que tiene que pagar. Creo que es mi que tiene que pagar. El rap lo primero que sale de un rapero es un free. O sea, primero empiezan a improvisar, luego empezaron a hacer canciones. O sea, realmente yo si no hubiese conocido la música no sé qué hubiese sido. No tenía un proyecto de futuro, de vida en mi cabeza. Yo no quería, o sea, no pensaba estudiar una carrera para ser tal, ni pensaba voy a trabajar de esto, quiero ser esto. Yo realmente estaba un poco a la deriva y fue conocer la música y engancharme y enamorarme y no parar. Al principio era un juego, porque es un juego. Improvisar es un juego y estás rapeando con tus amigos y riéndote un rato y listo. Hasta tú has hecho freestyle. Es que... Al principio todo era muy regional, cada región tenía su escena, su pequeña escena. Yo iba a Barcelona y competía contra los mejores de Barcelona. Y tú ibas a una competición así y ganabas ahí y te volvías creyéndote el puto amo. El freestyle es un deporte y ya cada vez se está considerando más. Porque necesitas entrenar. Tú tu mente no la puedes dejar una semana sin improvisar porque se nota. Tu skill baja, algo baja, algo en tu mente. Si quieres competir como una persona, o sea, un jugador de élite, tienes que entrenar como un jugador de élite y más que nadie. Son deportistas mentales, como lo son los esports. O sea, como lo son deportes donde tu mente lo es todo y te mires con la mente de otra persona. Las batallas de gallos se hacían entre colegas y se veía en ocho millas. No había más. Apareció Red Bull con una propuesta muy interesante. El primer año no existían freestylers. Ni siquiera existía una forma de hacer freestyle. Es decir, existían raperos que improvisaban. El prototipo de freestyler que teníamos, que llevamos escuchando, también improvisa. Vamos a verles improvisado. La gente se pensaba que era lo mismo. Hostia, claro, Zato tiene que ser buenísimo. Y Zato era buenísimo porque realmente es una persona que lleva mucha trayectoria, mucha experiencia y habrá improvisado mil veces. Entonces ganó ese evento. Ganó ese evento. Pero ahí fue un descubrimiento de Ba donde no era tan conocido musicalmente, pero era muy técnico en su freestyle. Va, presenta un freestyle muy freestyler actualmente que en esa época no existía y enamoró a todos. Y yo creo que gracias a él mucha gente se propuso improvisar para rapear como él. Suéltalo, aprende de quién vuelve. Mira el flow, no quiero que esfuercen. Cuando cojo el micro saben quién coño será el siguiente. Uno contra mí solamente daré muerte porque soy el mejor flow que has visto en este continente. Fui el 2003 a la Red Bull. Me fue muy bien. O sea, realmente generé lo que viene siendo mi imagen de hoy en día porque realmente aún se me recuerda como El Diamante por una rima. O sea, es como ese día dije K-H-A-N-raya hasta El Diamante. Me puse a hacer canciones, discos, muchísimas colaboraciones. Tengo, como dice, dos giras en Latinoamérica, en Argentina. Una muy breve y otra ya bastante larga de unas 7-8 fechas. Y la verdad es que con la música he estado volcado toda mi vida. Hoy salgo con dinero negro del bolo y solo veo más problemas. No hay tiempo pa' todo, tapo en mis manos mi reloj de arena. No paro hasta tener el trono, baby, yo quiero que me llueva. Y todo lo que tengo en mi vida es por ella. Lucho con todo por lo que me queda. Yo siempre he estado jugando a videojuegos. O sea, pero como todos. Siempre he jugado a todo tipo de videojuegos. He estado viciadísimo noches enteras jugando durante horas. Desde la cuarentena y tal, empecé a consumir más Twitch. Y me gustó. Dije, hostia, me divierte, me parece guay. Amigos míos streamean también. Y les veía y decía, hostia, pues es divertido. Y claro, yo tenía mucho tiempo libre y lo pensé. Dije, mira, pues podría comenzar a probar. No es una transición, no es nada. Era como cuando empecé en el free. Voy a jugar. Y sentí que se me daba bien. Sentí que, joder, pues nunca me he abierto a nada. Yo siempre he sido uno de los, dentro de una figura muy, en el freestyle, en el rap. Mi figura pública siempre es como muy secreta. No se sabe mucho de mí. Soy muy alejado de las polémicas. Siempre he estado muy al margen de todo eso. Y realmente con Twitch puedes conocerme a mí. Y puedes conocer ya no solo a mí como músico, sino a mí como persona. Me presentó Goez a Diablo. Y hablamos. Y la verdad es que me presentó el proyecto muy bien. También me transmitió buenas sensaciones. O sea, realmente yo también soy una persona que seguía mucho por las personas. O sea, ya da igual los logros, da igual lo que hayas logrado. Que si no me transmites, no sé, confianza, buenas sensaciones, no puedo estar en tu trabajo. O sea, no puedo trabajar contigo. Y el alma del proyecto, de KPI, me encanta. O sea, es competitivísimo. Siempre, es que es justo, si ves la entrevista que acabo de hacer, es muy... Siento que tengo muchas similitudes con el equipo. Y la verdad es que muy, muy bien. Muy bien. No tardamos mucho en hablarlo y aquí estoy. No tardamos mucho en hablarlo y aquí estoy. No tardamos mucho en hablarlo y aquí estoy.